Constantemente hay algo que estos jóvenes han tenido claro en la vida, siempre vale la pena soñar. De aquí a seis años, pues no sé, veo tantas cosas, pero para mí el punto más alto sería una jefatura de prensa. El sueño básicamente es trabajar en una empresa grande. Quiero crear mi propia agencia publicitaria y trabajar también, me gustaría trabajar con Sancho o con Coca-Cola. Esos sueños empezaron a tomar forma gracias a su perseverancia y al apoyo de Huella Gran Colombiana. El pasado 25 de mayo el programa realizó una gran fiesta de gala para reunir fondos y así apadrinar las ilusiones de varios estudiantes. Se recolectó con solo, el tema de la venta en boletas fueron un poco más de 15 millones de pesos. Y se recaudaron cerca de 10 millones de pesos más con los aportes de las financieras. Damos los agradecimientos afectuosos y con todo nuestro corazón a las cerca de 15 empresas que participaron en esta fiesta, a la parte administrativa del Politécnico Gran Colombiano, Winnie, docentes. Gracias al evento, 22 jóvenes fueron becados para realizar sus estudios en diferentes programas. Por situaciones económicas no podía acceder a la universidad y pues que se me abrieran estas puertas pues fue de Dios porque era algo muy imposible que yo veía. Es una gran satisfacción tener una beca porque pocos tienen esta posibilidad y además esto también es como la posibilidad de cumplir ciertas metas. Las situaciones fueron muy complejas, siempre una lágrima, una lágrima de desespero, de necesidad, de un padre angustiado, de un estudiante brillante porque encontramos jóvenes ya estudiando aquí dentro del Politécnico con unos promedios maravillosos, sin la posibilidad de continuar y poder ayudarlos. Creo que esa es la recompensa más grande que nosotros podemos ver. Ahora ellos solo tienen en mente la palabra gracias. A ver que cuando sea muy grande nos va a ayudar mucho, así como ellos lo hicieron conmigo. Faltan pocos días para que inicien las clases y la ansiedad aumenta. Aún así estos jóvenes están dispuestos a asumir un nuevo reto que están seguros los llevará muy lejos.